Cuartel General de la Tía 11.17 AM Antes de merendar Ya estamos, a la mortadela, saque la llave Sí, jefe También podríamos tener un local más decente, ¿eh? Lo que interesa es la seguridad Esta puerta está forrada con plancha de superacero Y la cerradura está a prueba de ganzúas Aquí no puede entrar nadie ajeno a la organización Han robado el ascensor Deben haber entrado los cagos por la noche y... Adelante Buenas, señor super Caramba, ya era hora, pasen, pasen ¿Cuál es ese asunto tan urgente? Se lo explicaré, luces Bien, supongo que conocen al profesor Bacterio, el biólogo ¿No fue él, el inventor de una loción infalible contra la calvicie? Sí, fue él Y realizó conmigo la primera prueba Por aquel entonces me llamaban mortadelo el melenudo Bien, resulta que ahora ha inventado un sulfato atómico contra las plagas del campo Pues que Dios nos pide confesados Pues vean lo que puede hacer el dichoso sulfato ¡Rayos! ¡Qué tipo más inútil! Luces Bien, señores Como habrán podido comprobar El invento del profesor Bacterio es un grave peligro para la humanidad Bien pensado Se tira al mar y listos Eso, al fondo del mar El invento y el inventor Sí, pero eso no es lo peor Luces Lo peor del caso Es que un frasco conteniendo el sulfato Ha sido robado por agentes de la República de Tirania ¡Rayos! Ese es el dictador Brutestrausen El tirano que quiere sojuzgar al mundo Imagínense los millones de insectos de nuestro país aumentados al tamaño de locomotoras Sería un desastre de proporciones insospechadas Me veo convertido en bocadillo para grillos Bien, ahí es donde ustedes entran en acción Se introducirán en la República de Tirania Y se dirigirán al palacio de Brutestrausen Donde creemos que tienen el sulfato para analizarlo y producirlo en masa Una vez dentro, tendrán que burlar el sistema de seguridad y robar el sulfato ¿Entendido? Sí, señor Super Es pan comido Eso espero Al salir la señorita Ofelia Les dará un pulverizador con sulfato Y los billetes para el viaje a Tirania ¡Qué lujo! ¿Qué vamos, en avión? Ya me extrañaba a mí tanto despilfado ¡Mi lentadura! A ver si cierra la boca A cada base me la encuentro en el periódico El nene no paga, ¿verdad? El nene, vamos señora Quítenle esos pañales al abuelo Uy, otro bache Pues espere que dejemos la autopista y entremos en la comarca al 6 ¡Mi lentadura! ¡Qué rayos! ¡Otra vez en el periódico! Mira que confundir los pasaportes Con unos libros de recetas de Larguiñano ese ¡Es que no se puede ser más burro! Se ve que con las prisas me equivoqué Jeje, tiene gracia, ¿eh? Y no podemos volver a por ellos El tiempo premia Tenemos que entrar en tirania como sea No se preocupe, jefe Ya se nos ocurrirá algo Claro, para usted es muy fácil Se disfraza y listo Pero a ver, ¿cómo me las arreglo yo? Es muy fácil, jefe Mientras uno entretiene a los guardias El otro se cuela Si yo lo hago todos los domingos en el fútbol Está chupado Ya veremos Deben ser gemelos estos guardias Buenos días Somos unos espías internacionales Que venimos a derrocar al dictador Brutestrausen ¿Nos dejan pasar? Por favor, la plaza de los toreadores Hola, buenas Soy el vecino de abajo Resulta que me he dejado el grifo abierto Y entonces venía a preguntar Si tienen goteras para arriba Bien hecho Hemos conseguido despistarles Si es que no me merece, jefe Es que no me merece No me beso porque no llego Bueno, bueno Menos lobos, mortadelo Ahora, a ver ¿Cómo no las arreglamos Para llegar al palacio de Brutestrausen? Bueno, jefe Ahora solo falta poner este cachorro en mecha Vaya, ese no era No funciona Vaya, ese no era Vaya, ese no era No funciona No funciona No funciona No funciona Menos mal que no hemos salido volando Vaya, ese no era No funciona No funciona Menos mal que no hemos salido volando Vaya, ese no era Vaya, ese no era Menos mal que no hemos salido volando No funciona No funciona No funciona No funciona No tengo mi llave maestra 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 No funciona Vaya, ese no era Vaya, ese no era Vaya, ese no era Vaya, ese no era Menos mal que no hemos salido volando Vaya, ese no era Vaya, ese no era No funciona No funciona No funciona Funciona, pero que apañaos hoy Ala, mortadelo, quítese el disfraz de manitas Y vamos para el palacio Venga, jefe, vamos a chafarles el día a esos tiranos de tirania ¿Ha visto, jefe? Hemos llegado en un periquete Ya, pero nos hemos saltado 18 semáforos, 34 stops Y nos hemos llevado por delante a 7 guardias de tráfico con moto y todo A estas horas nos estarán buscando hasta los geos Todo por tu culpa ¿Qué quiere que le diga, jefe? Es que cuando mis manos tocan el volante no respondo Bueno, lo importante es que estamos aquí Allí está el palacio Sí, y un poco más acá, el típico guardia oso tirano Pues tenemos que entrar a toda costa Pensemos algo Hola, buenas, soy vendedor de pechas ¿No le interesaría una decena? Es que como parece usted un armario, hay quieto sin moverse Pepe, hombre, Pepe, ¿cuánto tiempo? ¿No es usted Pepe? Uy, perdón, me he equivocado Hay que ver, qué feo es usted ¿Y qué cabezón? Nunca había visto una cabeza como la suella de grande ¿Qué hace, mortadelo? ¡No le cabré! ¿Y si es usted así de feo, cómo será su familia? ¡Que le deje ya, hombre! ¡Que nos la vamos a cargar! Solo he visto a alguien más feo que usted Brute Strauss ¡Hala! Ya no la hemos cargado Bueno, jefe, no quería entrar Pues ya estamos dentro Efectivamente Ya estamos dentro ¿Y ahora qué? ¿Es el cuartel general de la tía? Ah, es usted Zofelia ¿Qué es de su vida? ¿Ha conseguido ponerse la faja para elefantes que le regalé? Jejeje ¡Qué raro! Se ha cortado Alcachofa Soft, dígame Oiga, ¿no son ustedes los de Dráscula? ¿Nosotros? Eh, no, no Nosotros no, de verdad, ¿eh? No Hola, buenas Mi nombre es Filemón Pi Y llamaba porque estoy atascado ¿Dónde exactamente? Pues en la cárcel Y no sé cómo salir de aquí ¿En la cárcel? ¡Vosotros! Que aquí hay uno que dice que se ha atascado en la cárcel Pues verá usted cuando llegue a la fase de matar alienígenas con los ojos vendados y la mano en la espalda ¿Ah, sí? O cuando tenga que rescatar al súper de las feroces garras del rinoceronte hambriento haciendo el pino Bueno, bueno, no sigan que me están acongojando Eh, y no les cuento lo de la piton venerosa Bueno, ya he tenido bastante Van a hacer la segunda parte de ese gran juego que es el sulfato atómico Ande, déjese de chorradas Bastante cosas tenemos que hacer como para escuchar estupideces Uy, me he equivocado de número, perdón ¿Es el cuartel general de la tía? Ah, es usted, Ofelia Está el súper ¿Y dónde está? Que se ha ido a la India a ver las vacas sagradas ¿Y para qué va a querer ver las vacas si ya la ve a usted todos los días? ¡Oiga! ¡Oiga! Ha cortado ¿Es el cuartel general de la tía? Ah, es usted, Ofelia Oiga, mire Llamaba para decirle que estamos presos en las mazmorras del palacio de Brutestrausen Sí, por culpa del asno de Mortadelo Por cierto, que está aquí mismo Y dice que la ama a usted con todo su corazón Parece que se ha desmayado Si es que no se me resisten ni las ballenas Pero qué es el Simbo Servicio de celdas Sí, le habla el río de la 134 Quisiera un buey adobado con patatas fritas Ah, y de guarnición me pone una lima Que se les han acabado las limas ¡Qué pena! Bueno, pues no se moleste Adiós No, que como se despierte Si se enfade nos podemos preparar Yo las cogería Pero si se entera el guardia no hará falta pelotón de fusilamiento No ¡Ajajá! ¡Lo conseguí! Bien, un poco más y el barrote es nuestro Ya falta menos Ya casi está Un pelín más Vaya, se ha gastado la lima Con lo poco que faltaba Una ronda de sulfato marchando para la arañita A ver... ¡Ya está! ¡Somos libres! ¡Libre como el sol cuando amanece ¡Yo soy! ¡Cállese, insensato! Va a hacer que nos descubran Es que me emociono y me sale la vena artística Bueno, ahora... ¡A por el sulfato! Y te salió ¡cállese, ins Legends! 1 2 2 2 2 2 3 6 8 9 10 10 9 Gracias por ver el video. Cuidado forastero, veo que entre nosotros saltan chispas. No tengo mi llave, maestro. No, que es una movida. No veo nada en especial. Vale, ahora solo falta la sartén y los huevos. No te lo vas a creer lo que me ha pasado, pero se me ha apagado el fuego y ahora no soy capaz de cerrar el gas. No, que me canse. Una urgencia. ¡Nos necesitan! ¡Nos necesitan! No tengo mi llave, maestro. No, que es una movida. No tengo mi llave, maestro. No tengo mi llave, maestro. No tengo mi llave, maestro. No tengo norgría. No tengo que llave, maestro. No tengo mi llave, maestro. No lo tengo. No tengo el flujo. No tengo el lado. No tengo dorga, maestro. Gracias.